Cuánto tiempo sin vernos, ¿te recuerdas? Desde aquel día en mi yate en Chicago, cuando curiste a mí porque no tenías dinero para tu hija. ¿Qué quieres, Uri? ¡Más cerca de picarí! ¿Qué, me vas a matar? Está bien, mira, hazlo ya, pero no le hagas nada ni a mi hija ni a él. Me encantaría acabar con tu vida en este momento. ¿Qué quieres, que suplique? No, Uri. No te voy a suplicar. No te preocupes, Jesús. No te voy a matar. Tomemos esto con calma. Te pregunté... ¡Eh, eh, eh! El jefe te pidió que te quedaras ahí sentadito. Y ahí te quedas sentado. Perfecto. Ahora vamos a platicar. ¿Quieres? ¿A qué estás jugando, Uri? A un juego muy, muy divertido, Jesús. Es el juego de la venganza. Lo que tengas que decírmelo, dímelo ya. ¿Seguro no quieres champañas, Jesús? Creo que no. Hablamos de mi venganza, Jesús. ¿De qué debes pagar por haberme denunciado y por el tiempo que pasé en la cárcel? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que más quieres en la vida? No me contestes. Porque ya lo sé. Tu hija linda Valentina. Oh, pobrecita. Y tu amada Alma. También. ¡Oh, hey! ¿Te estás seguro que si las vas a sacar? No me amenazas, chucho. Además, no soy yo al que las vas a hacer algo. Eres tú. Porque te vas a separar de Alma y tu hija de las dos. No estás hablando de... ¿Separarme de Valentina y de Alma? No hablo muy bien español, pero creo que quedó muy claro. ¿Verdad, muchachos? Sí, patrón. Clarísimo. Clarísimo. Es que eres tonto. ¿Cómo quieres que me separe de ellas? Ese es tu problema. Es muy sencillo. Si no te separas de ellas, se mueren. ¡Ya te dije que si te atreves a tocarlas! No creo que haya problema con tu hija. Por seis años no viste por ella. Puro vivir sin ti todo ese tiempo. Valentina no tiene la culpa de nada. Ella no. Pobre inocente. Pero tú sí, maldita Jesús García. Yo tampoco tuve la culpa. Tú me engañaste. ¿Ya se te olvidó? Me dijiste que mandabas una maleta para los huérfanos. Tranquilos. Chucho no va a hacer nada. Ustedes ya saben qué tienen que hacer si me pasa algo. Sí, patrón. Eliminar a Valentina, a Alma y hasta la tal chatita. Así que va a portar bien. ¿Verdad, amigo? No soy amigo de criminales. No me obligues a hacerte picarío. ¿Qué sigue, Jesús? Ay, Valentina, pobrecita. ¿Quieres que viva? Entonces no la vas a volver a ver. Mamá, pobrecita. Es otra historia. Tienes que decirle que ya no la vas a volver a ver. ¿Que no te das cuenta que trabajamos juntos? Sí, pero eso debe cambiar. ¡No seas absurdo! ¿Quieres que llegue con Alma y le diga, perdón, pero ya no te puedo volver a ver? No trabajo aquí más. ¿De veres? Hablo tan mal español. No, patrón. Sí, sí, se da a entender. Alma no me lo va a creer. Eso no es mi problema. Si tanto la amas, convénsala. Si ella llega a sospechar algo, se muere. ¡Se muere! Escúchame bien, Ori. Si tú le pones un dedo encima a Alma, a Valentina o a chatita, no sabes de lo que soy capaz. Quiero verte sufrir, Chucho. Vas a estar separado que lo más quieres en el mundo. Esa es mi venganza. Voy a hacerte picarío. El alma. Ya abajo, amor. Un momento. Un momento. ¿Cómo amaneció el amor de mi vida? Bien. ¿Qué pasa, amor? ¿Qué tienes? Esto es tuyo. ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Qué quiere decir esto? ¿Tu renuncia? E irrevocable. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Nada, Alma. Tomé una decisión determinante. Renuncio a tu oficina porque decidí aceptar la propuesta que me hizo a gusto constante. Así que me voy a trabajar, Ori. ¿Pero por qué? Por lo menos merezco una explicación. Ya te dejé ahí las llaves de tu camioneta y no, no, no hay explicaciones. Son decisiones difíciles, pero tengo que pensar en mi superación personal, en el bienestar de mi hija y... Estás tomando una decisión precipitada. ¿Me cuesta trabajo creer que seas tú, Jesús? ¿Cómo te vas a ir así hoy mismo y a la competencia de abón? ¿A una empresa en la que no estabas de acuerdo con sus políticas? ¿Y si lo tenías pensado, por qué no me lo comunicaste? Alma, mira, es mejor así. ¿Para qué darle tantas vueltas? Pero tú dijiste que... No, no. No sé qué dije, pero en este momento no puedo rechazar la oportunidad que se me está presentando. Ahí puedo poner en práctica mis conocimientos, mi preparación. Acuate que soy licenciado en finanzas. Ya lo sé. Y acepto todo lo que me estabas diciendo. Lo que no comprendo es por qué tomas una decisión tan repentina. Que me lo digas así, aquí en mi casa y no en la oficina. ¿Qué está sucediendo? No lo entiendo. Si tanto la amas, convénsala. Si he llegado a sospechar algo, se muere. Mira, Alma, voy a ser determinante contigo. Como comprenderás, en la oficina regional no tengo ningún futuro, y menos ahora que regresó Rogelio, porque no creo en su nueva actitud. Pero habíamos hecho un pacto y juntos podemos superar cualquier barrera. No, lo más conveniente para ambos es que yo me vaya a trabajar a una empresa diferente y tú sigue adelante. Pero es que, ¿qué te está pasando, Jesús? Quedamos en decirnos la verdad, por favor. No me levante la voz, licenciada. Lo estoy escuchando perfectamente. Pues no parece. Bueno, estoy renunciando porque me ofrecen el puesto de vicepresidente. ¿A poco es tan difícil entender eso? Por favor. Jesús, por favor, dime que no es cierto. Sí es cierto y discúlpeme, licenciado, porque tengo que estar con Augusto Constante, tengo una cita con él y... con permiso. No, Jesús. No, Jesús. Esto no puede ser verdad. No te puede decir así. Es lo mejor, Alma. Mi amor, es la única forma de salvarte la vida. Ya se lo expliqué en la mañana, licenciada. Pues no acepto tu explicación, Jesús. Porque, ¿sabes qué? No creí nada de tu cuento. No tiene ninguna lógica. Es que no es ningún cuento, licenciada Montemayor. Como puede ver, esta sí es una verdadera oficina. Con todas las comodidades. Es mi oficina. Y además, aquí es la vicepresidencia de Orión. Sí, ya lo veo. No estoy ciega. Y te felicito. Pues muchas gracias. ¿Eso es todo? Claro que no. Todavía tienes que explicarme por qué jugaste conmigo. ¿Por qué no me dijiste antes que ibas a aceptar la oferta de Augusto? Porque es lo mejor. ¿Lo mejor? Me dijiste que me ibas a apoyar en todo, Jesús. Y ahora me abandonas. Jesús. Jesús, tú no haces ese tipo de cosas. Ya ve que sí, Alma. Está bien, mira. Acepto que aquí vas a ganar mucho más y que vas a ser el vicepresidente en lugar de seguir siendo mi asistente personal. Pero, ¿y lo nuestro? Amor. Amor. ¿No te importa saber que todo mi mundo eres tú? ¿Así que Alma Manto Meor vino a ver Jesús? Eh, qué suerte tiene este secretario. Yo me encargaré de terminar con toda su esperanza. Comunícame, hija, con Jesús. Quiero que sufra más. Mucho más. Ahí está. Ya no tiene caso seguir hablando, licenciada. Porque lo nuestro es imposible. ¿Qué? Después de todo lo que hemos pasado, Jesús. Del amor que nos confesamos. De que me dijiste que tu tocayo me trajo para hacerte feliz. Amor, juramos decirnos la verdad. Pues le estoy hablando con la verdad, Alma. Y la verdad es que lo mejor es estar separados porque yo voy a hacer su competencia. ¿Qué? ¿Qué quieres? No cometas ninguna estupidez. Ni le digas a Alma. O la mato en cuando salga. Ya he abierto la llamada. Te estoy grabando. Está bien. Jesús, ¿qué tiene que ver que seamos competencia? No puedo decirle más. Firmé un contrato de confidencialidad. Pues no me importa tu dichoso contrato. Ni que seas mi competencia. Mira, lo que me está matando es que ya no quieras verme más. Mira, no puedes echar por la borra todo lo que compartimos. Tú me lo dijiste abrazándome en la cama, Jesús. Tu vida es mi vida. Pues ya ve que no. Ya ve que no, porque para mí lo más importante es esto. Sí, esto, el dinero. Lo que más me importa es darle un buen nivel de vida a mi hija. Así que no, no quiero otra cosa. Y no me voy a conformar con vivir en una privada. ¡Mentira! Jesús. Me encanta que te superes. Pero, Cárdenas, ya te han dado la referencia para poder pagar el crédito de tu contrato. Pero yo no quiero pagar el crédito. Quiero dinero. Sí, dinero para poder pagar de contado. ¿Qué te pasa, Jesús? No entiendo. Me voy a volver loca, por favor. ¿Qué? ¿Alguien te está presionando? ¡Nadie! Nadie me está presionando, Alma. Pero déjame terminar, por lo menos. Pero nadie me está presionando. No puedes terminar. Porque no puedes estar aquí. ¿Y por qué? ¿En qué quedamos, Jesús? No te preocupes, Augusto. No he revelado ninguna información. ¿Información? Alma, no quiero que suceda lo de la vez pasada. Esta empresa perdió una certificación muy importante y varios millones de dólares. Por lo tanto, estás cordialmente invitada a abandonar esta empresa. Jesús. Augusto tiene razón, licenciada. Le suplico que se vaya en este instante de mi oficina. ¡Aida! Sí, señor. Me hace favor de acompañar a la señora Montemayor a la salida para que no se vaya a perder. Que esté bien, licenciada. Por aquí, señorita. Por favor, váyase. ¿Te sientes bien, Jesús? Por favor, Augusto. Perfectamente. ¿Ustedes dos tienen algo que ver? No, aquí no queda nada. Absolutamente nada. Es lo mejor para todos, ¿verdad? Absolutamente, Augusto. Perfecto, me quedo tranquilo. Y recuerda, la propuesta es para mañana. La tendrás en tu escritorio. Espero que con esto te desampasaba el más desgraciado. Eso depende de ti, Jesús. Jesús. ¿Qué hiciste, Chucho? ¿Qué hiciste? Perdóname, Alma. Perdóname, Alma. Perdóname, mi amor. Perdóname, señorita. Perdóname, tú. Porque el amor es el que más